Nefasto gobierno de Dina Boluarte, sube los impuestos a todos los peruanos cuando estamos en 30% de pobreza, no sube los impuestos, lo cual va a agravar más la crisis económica, va a agravar más las inversiones y sobre todo le va a quitar cada vez más dinero a las personas que van a tener que destinar más recursos para hacer las actividades que les gusta y no solo eso, porque no solo las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime, etc. van a pagar más impuestos, sino también que el gobierno hermoso de Dina Boluarte acaba de ponerle IGB al Airbnb y le va a aplicar impuesto a la renta, haciendo más caro el alquiler de viviendas y en general el costo de la vivienda disparándolo. Esto es el gobierno de Dina Boluarte que muchas personas en los comentarios apoyan, porque si no apoyas al gobierno de Dina Boluarte eres un progre, según este tipo de ideologías. La verdad es que estoy muy indignado, muy molesto por este tipo de medidas, porque estamos en, como digo, casi 30% de pobres, producto de malos manejos económicos y en vez de aliviar a las personas, el gobierno de Dina Boluarte nos ve no como seres humanos, sino nos ve como billeteras andantes. Billeteras andantes que ella quiere hacernos pagar el déficit fiscal y el endeudamiento que está provocando y sobre todo, y sobre todo esto. Esta noticia es de hace más o menos media hora. Estas son pérdidas acumuladas a junio de todo el año 2024, que han aumentado un 19% solo este año, más de 1.500 millones de dólares en pérdidas. ¿Tú crees que esto se paga gratis? ¿Por qué hay gente que no le importa Petro Perú? ¿Tú crees que esto se paga gratis? Acá estás pagando Petro Perú, acá estás pagando Petro Perú, Dina Boluarte se debe ir ya. Entonces vamos a analizar qué exactamente está haciendo el gobierno, porque es muy perverso, sobre todo algunas líneas que he leído. La verdad es que es muy, muy perverso. Entonces vamos a analizarlo, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este programa con más amigos y sobre todo suscríbete a Panecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda también que estoy en este momento, mientras estás viendo este programa, en la Feria Internacional del Libro. Están 153, ahí voy a estar vendiendo libros liberales, libertarios. El catálogo lo puedes encontrar en Instagram, a través de mi página de Instagram, Amanecer Libertario, guión bajo oficial, y a través de la página de la propia editorial, Kato Editorial, que es Q-H-A-T-U. Ahí lo buscas en Instagram y vas a tener todo el catálogo. Y una vez dicho eso, vas y, bueno, nos conocemos, compras los libros, ahí estamos para lo que tú quieras. Sin más dilación, vamos a ver esto antes de que se pierda la dilación de la noticia y vemos acá lo siguiente. El ministro José Arista, que es un ministro estatista, intervencionista, odiador de las libertades individuales y civiles, anunció que ya se ha aprobado la norma que busca que las plataformas digitales paguen un impuesto de 18% del IGB. Sí, así como digo, y así hay personas que defienden este nefasto gobierno. Y tú dirás, ¿quién va a defender el gobierno de Ina Boluarte? A ver, yo que me dedico mucho a las redes sociales y no solo estoy acá en YouTube, sino a través de Somos Libres en TikTok, por si no sabías, que siempre lo digo, lo digo de vez en cuando. Veo comentarios ahí, algún que otro, no sé, pongámosle un 5 o 10%, pero hay personas que defienden el gobierno de Ina Boluarte, que cada vez que yo digo algo malo, me dicen rojo, me dicen comunista. A mí, a mí me dicen comunista. Imagínate, a un ANCAP le dicen comunista. O sea, para que te des una idea, su cerebro funciona así. Izquierda criticar, Dina Boluarte. Si alguien criticara a Dina Boluarte, ser de izquierda. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos acá. El titular del mes comunicó que da las facultades legislativas que, ojo, ojo, se me había pasado esto. Esto también es culpa de nuestro amado Congreso del 5% de aprobación, ya que el Congreso autorizó delegar a la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el 19 de julio. Gracias a esta facultad legislativa del Congreso, que la verdad es que son lo peor que existe, lo peor, ya que esto se estipuló en el artículo 105 de la Constitución y tal, que fueron facultades aprobadas, concedidas por el Congreso el Ejecutivo, ad ato otorgado luz verde a la anunciada iniciativa Tasa Netflix. Y, ¿sabes lo más triste de todo esto? Que, aparte de que las plataformas cuesten más y las personas tengan que destinar más recursos a pagar sus actividades favoritas, y ya sé que habrá algún listillo, alguna persona iluminada por un ángel por ahí, que me va a decir lo siguiente. Mir, cuesta no son actividades fundamentales. Esto es un entretenimiento. Está bien que le cobren más impuestos. Bueno, ahí hay una serie de problemas enormes, querido amigo, si tú piensas así. Para empezar, vamos desde lo más básico, la moral. ¿Está bien quitarle dinero a una persona adulta que gasta su dinero en lo que quiere, si ganó su dinero de manera honesta? ¿Tú quién eres para decirle a otro peruano, a otra persona, en qué puede y qué no puede gastar su dinero? No, pero yo no le estoy diciendo qué gastar. No, sí, porque al todo apoyar esta medida, estás quitándole dinero, estás haciéndole más cara una actividad que él mismo quiere hacer y que no es una actividad delictiva, es una actividad de entretenimiento que él quiere destinar su dinero. ¿Con qué derecho tú o el gobierno o el Estado le viene a quitar más dinero a la gente? Segundo punto económico, esto desincentiva inversiones a futuro porque ven que a empresas que ni siquiera tienen residencia en el Perú les cobran impuestos. Entonces, esto es un mensaje gravísimo para los mercados internacionales. Y tercero, todo esto lo hacemos para pagar despilfarros como el de PetroPerú. Entonces, como digo, y aparte en algún momento te va a tocar, te va a tocar, porque esto va a seguir, porque el déficit va a seguir. Y lo más triste de todo esto, aparte de que personas apoyen esto, es que es muy difícil que un gobierno venga y quite esta tasa. Es muy, muy difícil, porque como decía Milton Friedman, no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Mira, el día de hoy se aprobó la norma tal a través de internet y tal. Si bien Arista anunció que el tributo regirá a partir de la emisión del decreto legislativo, precisó que se esperan algunos meses para la adecuación de la medida en la modificación de sistemas en la SUNAT y el sistema bancario. Medía alcanzará Airbnb. Según el funcionario del nuevo esquema tributario, la verdad es que hay que hay que recordar todos, todos a este señor José Arista. Hay que tenerlo bien, bien, bien en la mente. Lo pongo acá, pongo acá su imagen, porque hay que tenerlo bastante, bastante bien, bastante bien referenciado este señor Arista para expresarle nuestro repudio ciudadano a las nuevas medidas que están empobreciendo a la gente. Hay que mostrarle nuestro absoluto repudio por redes sociales, en la calle, obviamente, sin violencia. No justifico ningún acto de violencia física ni nada, pero sí justifico el alzar nuestra voz y decirle la cara, obviamente, sin tocar, sin hacer nada, porque eso yo no justifico y si tú lo haces es tu problema y recibirás las consecuencias, pero sí mostrarle nuestro descontento a través de palabras de muy grueso calibre, porque esto significa más pobres, más indigencia, porque esto oferta a Airbnb. No, pero Mirko, nadie utiliza Airbnb, solo los ricos. Ay, señores, 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 ¿cómo se nota que todavía hay mucha gente que cree en el Estado, y cree sobre todo en muchas mentiras de izquierda, que dicen, no, no se preocupen, esta subida de impuestos solo afectará a los ricos, porque solo los ricos alquilan el Airbnb, solo los ricos, ven Netflix. Bueno, sí, si fuera tan fácil le subimos los impuestos a los ricos, la gran mayoría, y el Estado se sostiene a los ricos, ¿por qué no se hace? Obviamente no se hace porque la base tributaria la sostiene la clase media, no la sostiene ni los ricos ni los pobres, la sostiene la clase media, y tú al subirle los impuestos a la clase media, achica la clase media. Es tan fácil de entender, pero parece que muchas personas todavía no la entiendan, ¿no? Por ejemplo, Arista destacó que la importancia de este tributo es que brindará a la SUNAT la información necesaria para que aquellas personas que se dedican a esta actividad de manera consuetudinaria también paguen el impuesto a la renta. Esto es el Estado en su máxima expresión. Perseguir a la gente, quitarle su dinero, no ver a las personas como personas con derechos humanos, derechos civiles, derechos básicamente naturales, como a la propiedad privada. El Estado nos ve como billeteras billeteras andantes, billeteras tontitas, ¿no? Vemos ahí y acá nos lo dejan bien clarito. Hasta ahora se ha observado un altísimo nivel de evasión del impuesto a la renta. Me parece muy bien. De las personas que se dedican al Airbnb, me parece muy bien porque los impuestos son un robo. SUNAT ahora tiene una poderosa herramienta para entrar a fiscalizar estos negocios que no están contribuyendo al fisco y me parecía muy bien, pero el Estado, por supuesto, en vez de utilizar el dinero que está en los gobiernos regionales que casi no ejecutan su presupuesto, ejecutan el 20, 30% como mucho. No, la SUNAT viene y nos quiere atacar a los ciudadanos de bien que trabajan ganándose un panel cada día con más impuestos. Bueno, esto es el gobierno que sostiene el Congreso, esto es el gobierno que muchas personas dicen que si tú criticas eres un progre, un gobierno liberticida y que Dina Boluarte se tiene que ir ya para ayer porque que se quede significa más aumento de impuestos, ese es un gobierno estatista liberticida y que nos está destruyendo a punta de impuestos y le está haciendo más cara la vida a la gente. El que no lo quiere ver, que no lo vea, pero mi posición ya está sentada y la voy a defender porque creo que tengo vastos argumentos para defender esta posición que estoy tomando. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa y nos estamos viendo en la próxima. Recuerda que puedes encontrarme en el stand de la Feria del Libro y ahí nos podemos ver para encontrarnos, hablar y que te digas sus libros libertarios de Herbert Spencer, Alexander Spooner, Hayek, Friedman, Mises, así que ahí nos vemos. Cuídense mucho y hasta luego.